Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Para la reflexión de hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cierta ocasión, un joven que viajaba en avión para visitar a sus abuelos, se sentó junto a un hombre que resultó ser el profesor de un colegio bíblico. El niño estaba leyendo una hoja de la escuela dominical de esas que son para llevar a casa, y el profesor pensó que se divirtiría con el muchacho. Joven, dijo el profesor, si puedes decirme algo que Dios puede hacer, te daré una manzana grande y brillante. El niño se quedó pensando por un momento, y luego inteligentemente le respondió al profesor, Señor, si usted puede decirme algo que Dios no puede hacer, le daré un barril entero de manzanas. En realidad, no existe nada que Dios no pueda solventar o resolver, siempre y cuando esté dentro de su voluntad y sea para un beneficio en nuestra vida. Debo aclarar que no me refiero a que cualquier cosa que nosotros queramos, Dios está allí para darnos y suplir nuestras necesidades, pero tampoco es un cajero automático. En la reflexión de este día, hablaremos de uno de los pasajes más usados en el léxico de cristianos y aún de los no cristianos. Ese pasaje de las Sagradas Escrituras es el siguiente. Pablo escribió a la iglesia de Filipo, Necesitamos hacer un trasfondo de este pasaje. ¿Por qué razón? Te preguntarás. Porque aunque este pasaje nos expresa una promesa maravillosa para nosotros los cristianos, a menudo ha sido usado de forma errónea. Y te voy a explicar por qué en esta reflexión. Acompáñame por esta travesía. Filipo era una ciudad importante en Macedonia, ahora localizada en las tierras de Grecia. Fue llamada así por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. La carta del apóstol Pablo a los filipenses fue escrita mientras estaba privado de libertad en una prisión en Roma alrededor del año 62 d.C., o sea de nuestra era. La carta estaba dirigida a la congregación cristiana que se había establecido en Macedonia durante sus viajes misioneros a esta región. Pablo escribió la carta quizá pensando que su ejecución podía estar cerca, pero anidaba la esperanza de visitar de nuevo a los hermanos de esta iglesia y compartir con ellos. Este pasaje es uno de los más populares y clásicos que existe en las Sagradas Escrituras, a mi parecer, por seguro después de Juan 3.16, que es el pasaje de la salvación. Todo lo puedo en Cristo se encuentra impreso en camisetas, tazas, cuadros, pinturas, llaveros, anillos, postales, pulseras, aún tatuado en cuerpos. El significado de este verso es de una importancia vital, porque es nacido del sentimiento más profundo del apóstol Pablo, aunque lamentablemente muchas veces es mal usado y es también mal interpretado. La gente usa solo la primera parte, todo lo puedo en Cristo, y dejan a un lado el que me fortalece. Debemos preguntarnos, ¿te fortalece de qué? ¿Y para qué? Leamos desde el verso 11 para que entendamos un poquito más lo que nacía del corazón del apóstol Pablo al escribir esta famosa frase, «Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Capítulo 4 de la Carta a los Filipenses, versos desde el 11 hasta el 13. Vamos a leer otra traducción de las Sagradas Escrituras en la versión Nueva Traducción Viviente para que nos abra un poco más el entendimiento sobre este pasaje tan popular y nos dice así, «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas». En el contexto de este versículo, Pablo está agradeciendo a los hermanos en Filipo por la ayuda que le habían enviado, pasando necesidad él en prisión. El apóstol les agradece su muestra de amor, aunque Pablo no se quejaba de estar pasando necesidad, porque explica que él había aprendido en todas sus experiencias a estar contento teniendo qué comer o no, tener en abundancia o no tener nada. Cristo mismo le había dado la fortaleza de enfrentar cualquier situación. Por esta razón, afirmaba con convicción que todo lo podía superar con Cristo que le daba las fuerzas para enfrentar cualquier situación en su vida. Lo que esto significa es que Pablo estaba capacitado para enfrentar cualquier realidad en tiempos bajos como en tiempos altos de su vida. Pero hay personas que, por el contrario, lo interpretan como una licencia para buscar los deseos del corazón y alcanzarlos. La ironía es que al tomar este versículo fuera de contexto, muchas personas han llegado a asignarle un significado extraño e incorrecto, completamente contrario para lo que fue dicho. Han llegado a distorsionar tanto su significado que ahora se ha convertido en una consigna de superación personal y un eslogan de ambición y logros. Para muchos, este versículo se ha convertido en una especie de lema para motivar la prosperidad material, la promoción profesional, el logro a través de la superación y el éxito. Pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. Si leemos Filipenses 4.13 aisladamente, sin mirar su contexto, es posible comprender por qué tantas personas lo toman como un eslogan de superación personal o como un cheque en blanco que promete cualquier deseo de tu corazón. Pero en contexto, Filipenses 4.13 es un versículo que habla acerca de contentamiento, no de sueños hechos realidad o metas logradas. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones más difíciles que podamos enfrentar en esta vida como cristianos. No debemos tomar la interpretación de este verso como algo que siempre nos dará la victoria. Yo sé que me irá bien en el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero estudiaste? Estoy decidido a bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declárelo, hermano. Diga que será rico y lo será porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se usa el nombre de Cristo como si fuera una fuerza para cumplir todo lo que nosotros queramos y no lo que esté dentro de la voluntad del Todopoderoso. Esto también cae en lo que ahora se denomina como la teología de la prosperidad y el evangelio de la avaricia. Queremos obligar a Dios para que cumpla lo que deseamos. Sea lo que sea. El sentido original del apóstol Pablo era decirle a los filipenses que aunque él estuviera preso y sufriendo por el evangelio, él estaba contento porque Jesucristo le daba toda la fuerza para poder sobrellevar la adversidad. Él escribió en el capítulo 1 de la siguiente manera. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 verso 21. Cristo era el motivo principal de su vida. Su sentir era que no importaba qué le tocaba enfrentar, con el amor de Cristo lo podía enfrentar todo. Así de esa forma, esa frase es un estandarte que como hijos de Dios podemos tomar en su interpretación correcta. A todo le puedo hacer frente con la fortaleza del Señor Jesús en mi vida. A veces, enfrentamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, que nos sentimos de caer, desfallecer y con ganas de tirar la toalla y darnos por vencido. Es allí donde este pasaje entra en acción. Si entendemos como el apóstol Pablo que no importa cuán grande parezca ese problema, esa dificultad o esa prueba, con Cristo a nuestro lado le podemos hacer frente. Hoy en día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es más necesario que nunca, pues este es un tiempo de excesiva sobreestimación de lo material, de mensajes distorsionados que consideran los momentos de escasez económica como una maldición y no como un medio de gracia que Dios puede usar para llevarnos a la dependencia y al gozo. En estos tiempos de economía mundial tambaleante y de amenaza global a la salud nuestra y a la de nuestros seres queridos, tener esa clase de confianza en Cristo es lo que nosotros necesitamos. Esa es la verdadera y singular interpretación de Filipenses 4.13. Hablando a una gran audiencia, Dwight Lyman Moody levantó un vaso y preguntó ¿Cómo puedo sacar el aire de este vaso? Un hombre gritó desde atrás ¡Succiona con una bomba! Moody respondió eso crearía un vacío y rompería el vidrio. Después de muchas otras sugerencias Moody sonrió, tomó una jarra de agua y llenó el vaso. Allí dijo ahora se ha eliminado todo el aire. Luego explicó que la victoria en la vida cristiana no se logra succionando un pecado aquí y otro allá sino llenándose del Espíritu Santo. Mi querido amigo y hermano, la única forma que podemos alcanzar esa confianza y sabiduría que tuvo el apóstol Pablo de sentirse seguro en cualquier situación es a través de tener a Cristo en el corazón. Para ello debemos aceptarlo y permitir que su sangre nos cubra. Luego bautizarnos para recibir el don del Espíritu Santo. Con Cristo en nuestra vida y con la unción de su Espíritu podremos libremente declarar todo lo podemos sobrellevar porque Cristo nos fortalece y nos dará la victoria en cualquier necesidad o problema que enfrentemos. Nuestro Señor y Dios queremos implorarte que nos des ese entendimiento que tuvo el apóstol Pablo y que lo llevó a enfrentar los momentos más difíciles de su vida seguro y confiado en la sangre de tu Hijo Jesús. Danos Señor esa confianza y dependencia abre nuestro corazón y derrama tu Espíritu en nosotros te lo venimos a suplicar en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.